Cuando se esté acercando la hora de te aviso. Perfecto, pues ya estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez a este domingo de ajedrez, problemas y partidas emblemáticas. En esta ocasión me acompaña Karen Hurtado, quien es miembro del equipo representativo de ajedrez de la UNAM, ha ganado medalla en Universidad Nacional para nosotros. Y bueno, hola Karen, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Pues bueno, cuéntales un poquito a las personas que nos acompañan hoy, quién eres, en dónde estudias, cuánto tiempo llevas jugando al ajedrez y pues bueno, como representante del ajedrez UNAM. Bueno, pues yo soy la maestra Fide Karen Hurtado. Yo estudio en la Facultad de Economía de la UNAM, ya estoy en el último semestre. Yo empecé a jugar ajedrez desde los ocho años más o menos. Empecé en la primaria, después, de hecho justo entrené en Casa del Lago, que es también parte de la UNAM con Lenín Velázquez. Y pues ya de ahí empecé a jugar muchos más torneos, como Olimpiada Nacional, Nacionales Abiertos. Y ahorita representando a la UNAM en la universidad. Bueno, pues hoy, Karen, las sesiones anteriores, hoy es nuestra tercera transmisión. La primera, escogimos a Carlos Torre, ajedrecista mexicano, para ver algunas de sus partidas. La segunda transmisión, con otro seleccionado que fue Froylan Luna, escogimos partidas de Capablanca, campeón mundial cubano. Entonces, bueno, estos fueron algunos ajedrecistas bastante importantes en la historia del ajedrez. Hoy Karen nos va a presentar otro tipo de esquema. Ella nos va a poner problemas, nos va a poner posiciones. El objetivo de estas transmisiones es que los domingos a esta hora podamos estar observando partidas, posiciones, todo en torno al ajedrez. Muchos ya conocían las partidas de Capablanca y de Carlos Torre, pero pues volver a verlas nunca está de más. También pretendemos abarcar tanto a personas que ya tienen experiencia en el ajedrez como personas que apenas se están iniciando. Recuerden que los miércoles a las 6 tenemos clases de ajedrez, lecciones. A las 6 en punto es para principiantes. A las 6 y media es para intermedios. Y Karen hoy nos va a poner una serie de posiciones que ustedes tendrán que resolver. Y pues van a ir, entiendo Karen, que de posiciones básicas a posiciones más complicadas. Entonces, tanto los que están empezando podrán resolver las primeras. Y para quienes ya tienen más experiencia en ajedrez, también les vas a poner unas posiciones complicadas. Que espero que todos manden sus respuestas por el chat para ver quién lo logra. Entonces, pues si quieres Karen, te dejo que hagas tu exposición. Sí, bueno, justo como menciona Astrid, la idea es enseñar varios problemas. No solo para los que ya llevan tiempo jugando, sino para también los que van empezando. Y bueno, voy a compartir la pantalla para poner la primera posición. Bueno, antes de empezar, bueno, antes de pedirles que me digan cuál creen que es la jugada correcta, quiero, como el tema de hoy es problemas de táctica, quiero darles como una idea general de por qué es importante la táctica y cómo es que puede ayudarnos mucho en subir nuestro nivel de juego. Bueno, para empezar la partida se divide en tres etapas. Sería apertura, medio juego y final. En la apertura, bueno, ese tema no toca hoy, pero es también un tema muy extenso, donde ya hay muchísima teoría, hay muchos libros que hablan un libro para solo una apertura. Y bueno, hay muchísimo para estudiar dentro de la apertura. Luego sigue el medio juego. Digamos que la apertura son las primeras 12, 13 jugadas, más o menos. Ahí sí es mucho de memorizar y entender las ideas de lo que estamos jugando, de digamos que las armas que decidimos usar para comenzar la partida. En el medio juego es donde intervienen muchos temas de estrategia y de táctica. La táctica es importante durante toda la partida, pero justo en el medio juego es donde podemos aprovechar más o sacarle más provecho a todas las habilidades que desarrollamos resolviendo problemas de táctica. En el medio juego tenemos que tener una estrategia. Esto significa que siempre hay que jugar con un plan. Esto es acomodar bien a nuestras piezas, completar nuestro desarrollo, que nuestro rey esté seguro. Y una vez que tenemos esto, pues ir acomodando nuestras piezas hacia el punto del tablero donde queremos, donde está enfocado nuestro plan. Una vez que logramos esto, aquí entra, aquí entra pues qué tanto hemos estudiado táctica, qué tantos problemas realmente hemos resuelto, porque es justo los puntos críticos donde podemos explotar este tema de la táctica. La tercera fase del juego sería el final, donde también es mucha teoría. Ya existe muchísima teoría desarrollada de finales, pero igual eso es otro tema muy aparte de lo que vamos a ver ahorita. Y pues bueno, voy a comenzar por este problema. Voy a cambiar para que lo vean desde el punto de vista de las negras, porque aquí juegan las negras y dan mate en dos jugadas. Aquí podemos observar que bien las negras tienen mucha ventaja, pues tienen dos alfiles dama contra torre, caballo y dos peones. Esto, bueno, les voy a contar para los que no llevan mucho tiempo jugando. Una forma de saber qué tan bien o mal vamos en material es si usamos el peón como unidad, alfil y caballo vale tres puntos, las torres cinco y la dama vale nueve. El rey no tiene valor, recordemos que el rey no se come, entonces no podemos darle como un valor. Entonces aquí, en esta primera posición, las negras sí tienen mucha ventaja, pero aquí el punto es encontrar las mejores jugadas y las mejores jugadas son las que nos ayuden a ganar más rápido. Entonces aquí, Astrid, no sé si alguien ya puso algo. A ver, este es para principiantes, y pues sí, aquí ya hay quien nos está diciendo una jugada bastante buena. Te proponen dama C3. Ok, sí, justo aquí, para los que todavía no tengan como mucho, ha desarrollado muy bien este tema de la táctica, aquí podemos observar que este alfil está cubriendo todas estas casillas, o sea que el rey, digamos que está, no tiene a dónde moverse, sus piezas le están, bueno, espero que se vea el mouse que lo está moviendo, la torre y el caballo, pues le quitan dos de las casillas a donde se puede mover, este peón le quita otra de las casillas, y pues el alfil le quita también las únicas dos donde tendría para moverse. Entonces aquí lo que tenemos que intentar ver es con cuál de nuestras piezas podemos atacarlo para que sea mate más rápido. Entonces aquí vemos que en la columna y la diagonal por donde podemos atacar es por la columna F, que sería aquí, y por esta diagonal que va de F8 a H6. Entonces teniendo como estos dos elementos claros, esto lo tenemos que pensar antes de dar como una jugada, una jugada a candidato. Entonces teniendo claro como por dónde podemos atacar y que el rey no tiene ya prácticamente a dónde moverse, pues está muy bien esa jugada que dicen de dama C6. Porque justo este peón es el que nos estorba para que nuestro alfil pueda llegar a atacar al rey. Entonces, bueno, aquí la jugada única pues es capturar a la dama y me imagino que ya pusieron la jugada o no sé, pero, bueno, aquí ya es mate en una. Me espero a que la pongan o... Ok, a ver, ¿cuál es la jugada en la que el negro da mate después de sacrificar la dama, chicos? ¿Alguien en el chat? Alfil H6, ya la contestaron. Bien, entonces aquí, pues ya. Justo ocupamos la diagonal que sabíamos que teníamos que aprovechar gracias al sacrificio de dama. Entonces, bueno, este es un problema algo básico. No necesita realmente mucho análisis de la posición para poder llegar a... a la solución correcta. Aquí, por ejemplo, tengo otro problema donde ya intervienen más... Más principios básicos que debemos seguir al momento de analizar una posición. Aquí... ¿Ya se cambió la pantalla? Sí, ya tenemos el nuevo problema. Ok. Bueno, aquí vemos que es una posición de medio juego. Todavía están las damas, tenemos las dos torres y tenemos un alfil de ventaja. Bueno, aquí son como... Bueno, les voy a dar como unos consejos para que... para que puedan analizar una posición desde que la ven. Por ejemplo, cuando estamos jugando y llegamos como a un punto crítico, pues sabemos de dónde viene la partida. O sea, sabemos como el plan que estuvimos siguiendo para llegar justo a... pues a nuestro objetivo, a cumplir ese plan y ya poder dar un golpe táctico. Sin embargo, cuando resolvemos problemas de táctica, pues realmente no sabemos ni qué apertura se jugó, ni cuál era el plan de las blancas ni de las negras. Entonces, uno de los puntos que debemos... Más bien, son varios puntos que debemos tener en cuenta. El primero de ellos es la seguridad del rey. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en esta posición vemos que ambos reyes están enrocados... Ambos hicieron enroque corto. Esto es del flanco de rey. Un buen enroque es el que tiene todavía su... digamos que su estructura bien formada. Por ejemplo, el enroque de las negras tiene los tres peones todavía en su casilla original. Esto se podría decir que es un buen enroque porque no has generado debilidades. En cambio, para las blancas podemos ver que sobre todo este peón, el peón de... Ay, perdón. El peón de... El peón de H. El peón de H ya avanzó. Entonces, este podría ser como un punto donde las negras podrían aprovechar para entrar más rápido. Sin embargo, también hay que... Hay que analizar otros temas antes de decir cuál de los dos enroques es el que está más seguro. También es importante ver si yo tengo piezas que podrían mover rápido hacia la defensa de mi enroque. Por ejemplo, aquí las blancas pues tienen prácticamente todas sus piezas del lado del flanco de rey. Vamos a decir, todas sus piezas están del lado del flanco de rey. Si llegara a haber algún ataque, pues pueden llegar rápido a la defensa porque el rey solo aunque esté seguro dentro del enroque, pues no es fácil que se defienda si no tiene ninguna otra pieza que lo ayude. Ahora, del lado de las negras podemos ver que hasta se están como estorbando un poco la dama y la torre. Entonces, no hay forma como de que lleguen rápido para poder defender. Entonces, ese sería un punto a favor de las blancas ya que sí tienen como una buena defensa del enroque a pesar de que su estructura ya no es como la ideal que igual no es mala esta estructura pero digamos que si estuviéramos en otra posición donde las negras tuvieran más piezas para atacar esa podría ser una debilidad que podrían aprovechar. Ahora, bueno, dicho esto también es importante ver la actividad de las piezas. Aquí las blancas tienen este alfil que está muy fuerte que está atacando bueno, está controlando la gran diagonal la gran diagonal la que va de A1 a H8 y bueno, las dos grandes diagonales la que va de A1 a H8 y la que va de A8 a H1. Entonces, aquí el alfil está muy bien posicionado. La dama ya está como perdón la dama ya está la dama ya está como lista para o sea, si bien en la columna F no hace gran cosa como para un ataque pues se puede mover muy rápido en la siguiente jugada ya se podría ya podría estar amenazando algo importante igual la torre podemos ver se puede mover sobre sobre la la fila y aquí por ejemplo si se mueve H a H4 pues ya estaría muy fuerte atacando el punto H7 o el punto G7 si se mueve la torre a G4 que aquí como tenemos el alfil atacando sobre el punto G7 podríamos deducir que esa es como la mayor debilidad del enroque de las negras entonces entonces de aquí bueno dicho todo esto podemos ver que el enroque negro está muy débil en este caso creo que es muy muy sencillo de visualizar que las blancas tienen ventaja y las blancas tienen pues como todos los elementos para generar un ataque pero si hay ciertas posiciones donde es importante pensar en la seguridad del rey en el material en la actividad de las piezas y en la estructura de peones estos cuatro elementos nos dan como una idea general de cómo está la partida y esto pues en este caso creo que es muy bueno es muy evidente que las blancas están mejor entonces aquí una vez que vimos los puntos débiles de las negras sobre todo el punto G7 que es como lo que deberíamos aprovechar para para generar un ataque ahora sí les pregunto cuál creen que sea la jugada con la que deberíamos empezar ok este chicos qué jugada con qué jugada gana el blanco es verdad como dice Karen que tiene una pieza de más pero aquí ganan muy rápido entonces algo añadiendo un poquito a lo que decía Karen también es cuántas piezas atacan y cuántas piezas defienden y de las piezas que atacan cuántas podrían sumarse rápidamente al ataque entonces como dijo Karen las tres piezas blancas que están atacando o que pueden llegar rápidamente a atacar son dama alfil y torre y cuántas defienden el enroque pues vean que prácticamente la torre de F8 pues no está haciendo gran cosa la torre y la dama no están defendiendo el enroque esto es lo que permite lo que ahora les comentaba Karen que se pueda dar alguna especie de sacrificio por aquí Karen hay quien propuso alfil por G7 sacrificando el alfil y hay quien propuso torre G4 ¿qué les puedes decir a quienes propusieron esas dos jugadas? ok también otra cosa que se me olvidó comentarles es que para resolver una posición tenemos que pensar en jugadas candidato no siempre la primer jugada que pensemos va a ser la mejor o va a ser la que terminemos jugando entonces debemos de tener dos o tres opciones de las que creamos que son nuestras mejores jugadas y también siempre recuerden que hay que pensar en la mejor jugada del contrario no solamente en nuestras mejores jugadas sino en lo mejor que me podrían responder para realmente hacer un buen análisis porque si yo pienso en mi mejor jugada pero no pienso en la mejor jugada del contrario pues de nada sirve que siga pensando en otras jugadas si cuando yo haga mi mejor jugada me voy a dar cuenta de que tenía tenía una muy buena defensa del contrario entonces aquí por ejemplo mencionan alfil por G7 y torre G4 esas podrían ser nuestras dos primeras jugadas candidato igual si alguien menciona otra jugada pues también es bien recibida por ejemplo por ejemplo aquí con la primera que mencionaron que fue alfil por G7 pues bueno esta jugada realmente sí es muy buena aquí la mejor respuesta de las negras podría ser se podría evitar capturar el alfil sin embargo ya queda muy débil el enroque de las negras y bueno en general la posición de las negras ya queda pues básicamente ya le destruimos el enroque entonces aquí por ejemplo si se captura si se captura el alfil pues creo que sí se podría seguir fácilmente con la partida con torre torre G4 jaque y aquí pues creo que ya es inevitable a donde se mueve el rey la siguiente jugada ya es mate entonces esa sí sería una buena opción pero también hay que pensar en otras posibles jugadas de las negras como que no captura el peón no sé por ejemplo intentar cambiar piezas se me ocurre dama dama F5 tal vez aquí vamos a quedar con material de menos y sí las blancas en un futuro van a ganar la partida porque pues teniendo ya pieza de más pues sí sí es una ventaja muy grande sin embargo aquí el objetivo de este problema es encontrar una jugada por así decirlo más contundente que te haga ganar en tres movimientos más o menos entonces sí ya varias personas del público Ale y Tomás ya propusieron una jugada durísima que es dama F6 ok sí bueno primero torre G4 que fue la anterior que dijeron digamos que ya son nuestras tres jugadas candidato alfil por G7 torre G4 y dama F6 alfil por G7 pues ya vimos que sí es fuerte pero no no te permite ganar como inmediatamente torre G4 podría ser un poco lenta porque está permitiendo que se cambien las damas es decir torre G4 y ya deja libre para para hacer el cambio de damas entonces entonces aquí la jugada que mencionan que es la última que mencionan aunque es dama F6 pues justo estamos aprovechando el punto la debilidad que tienen las negras que es el peón de G7 y aquí hay un tema muy importante que es la desviación la desviación de piezas o también podría ser abrir líneas que aquí bueno estamos amenazando mate en el punto G7 con alfil dama amenazan mate entonces aquí es prácticamente única capturar a la dama y bueno no sé si esperar a que me digan las demás jugadas o ya seguirlo diciendo ya las dijeron completa este hubo quienes nos dijo la variante completa torre G4 jaque ok única jugada ¿no? del nejo es único que el rey el rey se tiene que mover a H8 y bueno aquí jaque mate en una jugada aprovechamos que el alfil estaba súper fuerte en la en la gran diagonal y las debilidades de de león roque negro ok pues bueno tuvimos varias personas que nos propusieron dama F6 y era la más dura ¿no? y como dices Karen varios propusieron torre G4 este alfil por G7 jugadas que son duras pero finalmente son mucho más lentas y no son tan eficaces ¿no? entonces el objetivo de este tipo de posiciones es que jueguen contundentemente ¿no? exacto sí justo es como lo importante de resolver problemas de táctica porque muchas veces sí pueden haber más de una jugada que sean buenas sin embargo nos hacemos más cansadas las partidas esto pensando para por ejemplo los que quieren jugar torneos o están empezando a jugar torneos pues sirve mucho resolver problemas de táctica y encontrar justo las mejores jugadas porque si es muy diferente por ejemplo aquí que puedes terminar la partida rápido a que si hubieras jugado de otra forma y se alarga la partida 40 minutos más pues ese tiempo también es importante dentro de los torneos para poder descansar entre ronda y ronda entonces también también para eso nos puede ayudar mucho bueno ahora voy a enseñarles otra posición ya se cambió el tablero ya está la posición bueno hay también un tema muy importante dentro del ajedrez que son las heladas esto significa que por así decirlo le estás poniendo una trampa a tu a tu a tu contrincante esto puede ser que sacrifiques un peón que sacrifiques una pieza o sea un caballo alfil un torre nada puede ser lo que sea aquí bueno es apenas la apertura igual para lo que les comentaba al principio de que donde se puede explotar más nuestras habilidades tácticas es en el medio juego sin embargo en cualquier parte de la partida en cualquier momento de la partida pueden existir pequeños golpes tácticos que nos ayuden o a generar ventaja material ventaja posicional o ya a dar mate entonces aquí en este caso después de d por d por e5 caballo por e5 no es la mejor jugada justo porque permite que aquí hagamos una helada después de caballo por e5 estamos dejando que este alfil se coma la dama bueno aquí un concepto también un poco importante son las clavadas una clavada es cuando una pieza no puede moverse existen dos tipos de clavada la clavada absoluta y la clavada relativa en este caso es una clavada relativa porque el caballo se puede mover sin embargo no es lo mejor ya que está pues está dejando la dama está dejando una pieza muy fuerte tiene por detrás a una pieza muy fuerte entonces cuando tú mueves a esta pieza que está clavada dejas que el contrario te gane a una pieza de mayor valor igual está la clavada absoluta que en ese caso si no se puede aunque quiera no se puede mover porque sería una jugada ilegal y una clavada absoluta significa que el rey está atrás de la pieza clavada entonces por ejemplo si aquí el rey estuviera en en d1 el caballo ni siquiera se podría mover porque se estaría poniendo en jaque bueno eso era un comentario como para dejar claro ese concepto entonces aquí la celada justo es que podría aquí el blanco acaba de regalar la torre la torre la dama la dama sí justo aquí podría podría pensar si yo juego esto pues yo esperaría que mi contrario piense que me equivoqué que no me di cuenta o algo así y que se coma mi dama sin embargo este es el tema de las heladas que es como ponerle una trampa para que para desviar una pieza o para poder para poder colocar mejor a una de nuestras piezas que en este caso justo el caballo que está ahorita en en e5 pues nos va a ayudar a ganar esta partida aquí alguien ve la secuencia que sigue o pues fíjate que sí este varios de nuestros acompañantes yo creo que la mayoría están demostrando que no son principiantes se saben este mate y hasta nos están diciendo su nombre dicen ah es el mate de legal y ya varios jugadores nos dicen que es mate en dos jugadas entonces muchos ya lo pusieron pero a mí me gustaría que los principiantes que nos acompañan pues encontrarán juega el blanco y mata en dos hay varios que ya lo dijeron e incluso se saben el nombre pero pues vamos a dar unos segunditos para que la piensen quienes todavía no no lo han encontrado y entonces mate en dos jugadas a ver si la encuentran vean que el blanco no tiene dama ahora fíjate aquí hay un pequeñitito error Karen que nos están comentando dicen que el blanco no tiene torres lo cual pues bueno está curioso pero no nos interesa con torres de menos con dama de menos vean la posición como el blanco en el mate de legal si tenía torres pero aquí Karen fue más allá para ser más didáctica y con torres de menos juega el blanco y gana vean toda la falta de material que tiene el blanco con torres de menos se puede se puede ganar exacto y fíjate que ya ya nos dijeron la respuesta aquí tenemos a Víctor Tello tenemos a Martín también Molotla Martín Molotla es de economía y es este avanzado ese es parte del equipo de economía de la UNAM no seas pero bueno ya la dijeron Karen ok bueno aquí alfil alfil por F7 la jugada ganadora es única rey rey E7 y pues caballo aquí caballo caballo de 5 ya es mate ya no tiene a donde moverse el rey el alfil está protegido por el caballo entonces ya aquí ganan las blancas una disculpa por las torres pero pero bueno aplicó perfectamente el ejemplo no hicieron falta las torres sí bueno ahora voy a pasar a otro problema y bueno creo que ya voy a poner problemas un poco más complicados porque creo que si los están resolviendo muy rápido sí ya ya quieren algo duro estos muchachos sí a ver si es cierto que se pongan a pensar ya sobre todo a tu compañero de equipo a Martín vamos a ver si lo resuelve igual de rápido bueno aquí en este problema juegan las negras bueno en este problema también podemos ver que el rey blanco el roque blanco está muy débil y justo aquí podemos dejar como muy claro un tema que es bueno un concepto básico dentro de los movimientos de las piezas las torres siempre van a estar muchísimo más fuertes cuando están en columnas abiertas en este caso la torre que está en en g4 pues está controlando toda la columna g que justo está atacando indirectamente al rey entonces aquí este sería como un punto importante a observar dentro de dentro de este problema y bueno si quieren ir diciendo cuál creen que sea la jugada o si se puede la secuencia de hecho también les comento que para resolver problemas de táctica lo mejor no es ir como jugada por jugada o sea en este caso si necesito ir como jugada por jugada para que sea didáctico pero lo ideal es que de hecho pongan los problemas en un ajedrez para que lo puedan ver en físico porque si cambia mucho cuando intentamos analizar una posición en el tablero a cuando lo intentamos analizar en el libro o en la pantalla entonces aquí mi recomendación es que cuando resuelvan problemas de táctica pongan el tablero en el pongan el problema en el tablero y se pongan a pensar toda la variante hasta no tener toda la variante no no comiencen a mover las piezas ok entonces estamos dando un poquito de este de tiempo para que resuelvan la posición que les pone Karen y me gustaría reforzar lo que está diciendo Karen en que muchos me ponen una jugada lo cual está bien pero siempre es mucho más interesante que me pongan su jugada la mejor del blanco y luego como rematan la posición como les decía Karen y otra cosa que es bien importante también es ver que cuántas piezas hay en el tablero ustedes pueden ver que el blanco tiene dos torres caballo alfil y dama y el negro tiene dos torres alfil y dama entonces otro tema básico para jugar cada vez mejor ajedrez es aprenderse muy bien esto las piezas valen por lo que hacen no por existir en el tablero entonces el blanco tiene un caballo de más ajá y aún así va a perder la partida ¿por qué? porque sus piezas no están haciendo casi nada y los temas que comentaba al principio Karen son fundamentales vean como aún con un caballo de más la torre que está en la casilla a este la casilla a uno pues no no está haciendo nada el alfil ni siquiera ha salido ¿verdad? no está bloqueando entonces con una pieza de más están en peor situación porque sus piezas insisto no valen por lo que hacen perdón no valen por existir valen por lo que hacen y el tema que mencionó hace un momento Karen era seguridad del rey vemos como a pesar de que tienen más pies a las blancas su rey está mucho más expuesto tiene muchos más hoyos ¿verdad? el enroque corto que es el que debería de defender a ese rey pues está completamente chimuelo con un dientecito ahí ese peón este y la torre agresiva el alfil puede volverse agresivo la otra torre como decía Karen llega rapidísimo ¿verdad? al ataque entonces pues muchos de nuestros acompañantes ya nos están diciendo las jugadas y hay aquí te comento algunas jugadas Karen para ver qué les dices hay quien propone cambiar dama por dama y hay quien dice alfil a D5 son las dos jugadas que nos están diciendo los chicos y hay quien propone también torre por G2 esas son las tres líneas ¿qué les puedes decir? dama por dama alfil este B5 y torre por G2 ok bueno aquí como comentaba Astrid tenemos caballo de menos entonces es importante que cuando estamos en una posición con desventaja material actuemos rápido esto es que hagamos jugadas que que no le demos tiempo a las blancas para mejorar la posición de sus piezas y poder llegar a proteger por ando entonces bueno mencionaban alfil D5 cambiar damas y torre por G2 ajá ok bueno por ejemplo aquí cambiar damas no sería lo más eficiente porque pues bueno en primera quien lleva ventaja material lo que busca siempre es cambiar material de hecho igual como consejo si tienen ventaja material busquen cambiar lo más rápido posible las piezas esto simplificar la posición porque mientras menos piezas hayan en el tablero si tienen ventaja material va a ser más fácil ganar la partida y justo pueden evitar golpes tácticos que puedan hacer que aún con pieza de más o con ventaja material pierdan la partida entonces aquí bueno la primera jugada que fue dama por dama por dama pues realmente es un poco lenta la jugada de alfil alfil D5 alfil D5 si es bueno me parece una jugada fuerte ya que estamos aprovechando la debilidad en el punto G2 ya que bueno el alfil a D5 pues queda muy fuerte atacando atacando justo la debilidad entonces aquí si me parece una buena jugada sin embargo creo que no es tan rápida como torre por G2 y ah ya perdón este bueno a ver voy a mover las piezas para para que se vea como para que sea más fácil como ilustrarlo cosa que no deberían hacer cuando resuelven problemas de táctica justo deben evitar mover las piezas pero bueno en este caso lo voy a las voy a mover si aquí jugamos alfil D5 pues las flancas bueno creo que aquí tienen la jugada dama dama F5 dama F5 nos están dando jaque y aparte nos están atacando la torre de la torre de de G4 con lo cual me parece que ya estamos perdiendo como todo todo el como la ventaja que podríamos tener con justo con lo que les comentaba al principio de la torre en G4 que está amenazando muy fuerte el punto G2 y bueno que está metiendo mucha presión sobre la columna G entonces me parece que alfil D5 tampoco podría ser la jugada no sé si ya dijeron otras jugadas no solamente dama por dama que ya dijiste que no serviría de nada se pierde el ataque y quedan con el caballo de menos te propusieron torre por G2 y alfil D5 nada más dijeron algo después de torre por G2 dicen que después de que el rey toma por G2 hay quien propone torre G8 jaque y hay quien propone alfil D5 jaque después de torre por G2 proponen esas dos alfil o torre ok bueno torre por G2 después de rey por G2 bueno Astrid no sé si tú veas algo pero yo no veo cómo podría seguir el ataque o sea aún jugando torre G8 ajá me parece que se puede jugar rey rey H rey H2 si y no pasa nada no si bueno no veo forma de que de que las negras puedan aquí seguir aprovechando o seguir llevando piezas hacia el enroque blanco y que puedan generar un ataque muy fuerte si igual si ven una variante concreta que si gane con torre por G2 pues la ponen porque yo no la veo pero o sea si parece ser una jugada fuerte pero no veo cómo cómo podrían continuar ahora fíjate aquí una pregunta interesante quienes proponen alfil D5 ya se dieron cuenta que la dama negra que está en E7 nadie la defiende entonces todos los que han propuesto hay quien pone alfil por D5 pues ya les dije en el chat que solo se usa el signo por cuando capturan algo y en la casilla D5 fíjense bien que no hay nada entonces no se pone alfil por D5 sino alfil D5 y este la dama que está en E7 nadie la defiende y la está comiendo o capturando la dama blanca entonces ¿qué pasaría si después de jugar alfil D5 a todos los que me lo han propuesto el blanco juega dama por dama y se lleva la dama ¿cómo continuarían? pues si quieres Karen ya damos la este la respuesta para poder ver una última posición que ya se nos está acabando el tiempo de esta tarde de domingo de ajedrez así bueno aquí como decía Astrid la dama está es una no tiene nadie que la defienda sin embargo con torre G8 pues estamos sumando más piezas al ataque y estamos sacrificando a la dama por así decirlo aquí pues lo mejor no es comer a la dama porque si la capturas pues torre por G2 y ya eso eso ya sería sería mate en pocas jugadas después de torre torre F2 torre por torre rey F1 alfil C4 esto aparte de que estamos dando jaque le estamos abriendo la columna a la dama justo para que para que le corte casillas al al rey blanco esto como tema de irlo irlo acorralando cada vez más después de caballo por alfil se iría torre G1 y ya es es jaque mate y bueno voy a ponerles otro problema ya se lo da tiempo para poner uno o pues nos quedan menos de 20 minutos ok bueno este en este problema la idea es ir acorralando al rey al rey blanco juegan blancas dan mate en tres jugadas creo que eran pero bueno aquí el punto es ver que nuestros caballos aquí están muy fuertes están metiendo como mucha presión están muy bien colocados tienen buenas casillas a donde moverse de hecho algo importante en el ajedrez es intentar dominar el centro el centro el centro son las casillas que acabo de señalar sería el 4 de 4 y 5 y de 5 si un caballo se logra colocar en el centro es un caballo muy fuerte entonces aquí bueno juegan negras si si tienen idea de cuál puede ser la jugada váyanla comentando ok entonces chicos a ver avíspense este está bastante sencillo juega el negro y da mate en 3 jugadas vean como la torre vean hasta donde se metió el peón está a punto de coronar los dos caballos están controlando todo el espacio y vean como el alfil blanco que está en la casilla de 8 pues no está defendiendo en absoluto al enroque al rey blanco y la torre y el caballo que están en la primera fila pues están dormidos verdad ni siquiera han podido desarrollarse y es como si prácticamente no existieran entonces pues no han salido y el alfil blanco que está en C4 ni siquiera interviene en la defensa está bloqueado por sus propios peones entonces no hay ataque de las blancas y hay mucho ataque de las negras insistimos están los dos caballos la torre el peón a punto de coronar entonces está bastante difícil aquí la mayoría de las personas ya nos contestaron caballo a D4 muy bien ajá y solo tiene una jugada el rey blanco verdad o hay dos no solo hay una única jugada por eso como todas las jugadas son forzadas esto lo hace un poquito fácil de resolver ya nos dijeron que el rey tiene que comer a la torre muy bien y ahora viene el siguiente jaque que es caballo E6 si nos la dicen aquí nuestros compañeros igual aquí es único vean está quitando esta casilla este caballo el caballo de D4 le quita esta otra casilla entonces lo único que tiene es jugar rey C1 exacto y ahora sí imagino ya toda la variante ¿no? ajá ok y aquí con caballo con caballo 2 pues ya estamos dando jaque mate exacto entonces bueno todavía podemos una más Luis Enrique Rodríguez nos dijo la variante completa y Víctor Tello también ok bueno este está un poquito más difícil bueno igual si van viendo cuál es la la solución la van comentando también si ven la variante completa pues sería mejor a solo poner una jugada igual para los que no tienen como mucha idea de cómo ir sobre todo cuál debería ser la estructura para analizar una partida pues bueno siempre pueden comenzar por el material que esto es uno de los puntos importantes aquí por ejemplo no sé comenzar por contar los peones las negras tienen tres seis tienen siete peones las blancas también tienen siete peones en cuanto a peones estamos en igualdad material en cuanto a las piezas ligeras pues tenemos un caballo de ventaja tenemos dos caballos y los dos alfiles las blancas y las negras dos alfiles y caballo y ambos tenemos dama y las dos torres entonces eso es como para ir dándonos para darnos una visión de cómo de cómo está la la posición también bueno la seguridad del rey aquí observamos que el rey blanco aunque no tiene bueno si hay piezas que se puedan mover rápido pero no tiene como tal piezas ahí defendiendo sin embargo tampoco tiene ninguna pieza atacando entonces pues no no hay ninguna debilidad dentro de el público nos pregunta que quién juega que si juega el blanco se comen a la dama no este ah perdón creo que puse mal a ver la posición ya sí perdón es en esta o sea lo puse una jugada antes es en esta jugaba el negro y no el blanco ¿verdad? entonces pues bueno el negro se come al caballo sí una disculpa bueno aquí sí ya juegan las blancas y pues bueno siguiendo la idea de que tenemos muchas piezas que se pueden mover rápidamente hacia el enroque de las de las negras por ejemplo aquí tenemos este alfil que está como atacando indirectamente el punto H7 que sería un punto débil este caballo que se puede mover rápido igual hacia hacia el ataque pues este alfil ya está metiendo como algo de presión el alfil de G5 ya está metiendo ahí también presión y la dama igual muy rápido se puede mover hacia hacia el flanco de rey para para generar un ataque aquí entonces aquí aquí a Tomás nos dice que caballo por F6 y que si se comen al peón al caballo dama H5 es lo que proponen amenazando mal que si toma con peón dama H5 ok están bien las primeras dos jugadas pero si aquí jugamos dama H5 podría avanzar al peón el peón que está en en F6 podrían simplemente avanzarlo y ahí ya está evitando el el mate o sea digamos que aquí si jugamos dama dama H5 con la idea de de dama por H7 mate esto apoyado por el alfil pues aquí pueden jugar peón arriba F5 y ya le están cortando la la diagonal al alfil entonces la dama ya se quedaría sin sin apoyo para poder dar el mate entonces aquí la idea está bien sin embargo hay que pensar en una jugada que nos ayude justo si a llevar a cabo esta idea alguien ya comentó algo si alfil por F6 proponen para que no suba el peón ok si justo eso como este peón es el que nos está nos está como evitando todo el plan pues hay que deshacernos de ese peón sería sacrificando el alfil después de alfil por ahora sí ya podemos jugar dama H5 ya no tiene un peón que avanzar para cortar la diagonal al alfil y bueno aquí ya es inevitable cualquier cosa que jueguen las negras por ejemplo dama por peón aquí es mate en H7 ok pues nos están pidiendo un último último ejercicio a ver si tenemos poco tiempo pero a ver si logran resolverlo ya están muy avesados y parece que están contestando todo muy muy bien este creo que no está tan difícil así que esperaría que me pongan la variante completa en este juegan blancas y ganan aquí también entra mucho los temas de abrir líneas y de desviación de piezas aquí bueno para que se vayan dando una idea pues tenemos que visualizar primero todas nuestras piezas tenemos este alfil que igual está que igual está muy fuerte en la diagonal que va de de a2 a g8 que de hecho justo está como acorralando al rey de las negras tenemos la torre que igual indirectamente está está atacando el rey está controlando la columna h este caballo de e7 también es muy fuerte ya que se puede mover muy rápido hacia hacia la zona del enroque y bueno la dama también recordemos que la dama es la pieza más con más movimientos entre el ajedrez entonces se puede trasladar muy rápido solo aquí lo importante es que tenemos que comenzar a generar debilidades abrir líneas y justo buscar cómo cómo meter a nuestras piezas cómo debilitar la estructura de de los peones del enroque de las negras no sé si alguien ya dijo alguna jugada sí gloria cervantes nos está diciendo caballo g6 jaque h por g6 y h por g6 mate ok bueno aquí antes de mover las piezas estaría bien que intenten visualizar si realmente es mate después de h por g6 bueno esto para los que pueden seguir la variante si no pues bueno creo que es importante seguir como familiarizándonos con la posición y bueno si si alguien dice si es mate o no me avisas por favor astri ok no no están diciéndolo siguen poniéndola caballo por g6 h por g6 h por g6 jaque ya dijeron que no es mate que se tapa con alfil en h4 exacto bueno las voy a mover para que sea más fácil visualizarlo aquí es caballo g6 esto es jaque pero se quitan fácil el jaque capturando al caballo sin embargo esto nos ayuda justo al objetivo que teníamos de abrir líneas ahora la torre ya está muchísimo más fuerte atacando atacando al enroque entonces después de h por g6 pues ya tenemos la columna abierta sin embargo aquí todavía no es mate porque todavía pueden interponer alfil dentro del jaque entonces después de alfil alfil h4 ajá pues aquí tenemos que pensar muchas veces sirve pensar lo que nos gustaría hacer si no estuviera alguna pieza del contrario o si nos tocara jugar dos veces muchas veces esos ejercicios funcionan como sobre todo para incentivar la imaginación y buscar y buscar jugadas que no son muy comunes pero que si se llegan a dar y que si podrían funcionar entonces en este caso la dama está protegiendo al alfil o sea aquí no podemos simplemente capturar al alfil y ya que se mate porque ya no hay ninguna otra pieza que se que se interponga en el en el ataque de la torre entonces no sé si alguien ya vio la forma de si aquí cristian rogelio víctor nos dicen que como la dama negra está defendiendo al alfil negro quieren desviarla con dama e8 ok si justo estamos sacrificando a la dama es una jugada poco poco común sin embargo funciona para nuestro objetivo que justo es que este alfil se quede indefenso y poder capturarlo si aquí nos capturaron a la dama pues la dama ya se quita de la defensa del alfil y la torre puede capturar y ahora sí sería jaque mate aquí las negras todavía tienen una jugada para seguir intentando alargar más la partida que sería torre f8 cubriendo del mate sin embargo vuelve a hacer lo mismo no sé si alguien ya dijo la jugada pero creo que ya queda poco tiempo así que aquí seguimos intentando desviar a la dama nos comemos a la torre esta idea de torre pues se podría decir que la dama sigue protegiendo la torre no es como tal regalarla sin embargo pues sigue la misma idea de que me puedo comer a la torre y si la dama se come a mi dama pues este alfil sigue estando débil entonces ya aquí no hay forma de hacer otra cosa el rey ya está encerrado la única forma de quitarse del jaque es capturando a la dama y torre por h4 sería mate perfecto pues bueno si quieres ya dejar de compartir pantalla ok muchísimas gracias este Karen puso unas posiciones bastante interesantes desde las que eran bastante sencillas a las que eran intermedias y alguna un poquito más complicado las personas que nos están acompañando pues bastante activas por ahí cometieron algunos errorcitos verdad pero en general lo resolvieron bastante bien algo que quieras comentar para despedirnos Karen bueno pues primero muchas gracias para todos los que están están viendo esta transmisión y bueno también quiero comentar que nos da mucho gusto formar parte de este proyecto para incentivar sobre todo el ajedrez justo ahora que estamos como en una época difícil que tenemos que estar en casa pues creo que el ajedrez es un bueno creo que es un buen momento para darle una oportunidad al ajedrez ya que es un deporte muy pues muy nos ayuda mucho en varios sentidos tanto si lo quieren para empezar a jugar torneos y más en la parte competitiva como si quieren que sea un hobby también ayuda para desarrollar la imaginación la memoria la creatividad ayuda para para muchas cosas y también si hay personas que están viendo que tienen hijos o hermanos pequeños o algo bueno niños pequeños cercanos pues también es muy útil para empezar desde temprana edad ok pues muchas gracias este Karen gracias por los comentarios y los consejos que le das a todas las personas que nos están viendo pues sí finalmente yo defiendo mucho la parte lúdica del ajedrez sirve para divertirse entonces por un lado la parte competitiva la parte de todas las herramientas o todas las habilidades que desarrolla son bastante interesantes y principalmente no olvidar que para divertirse con el único afán de disfrutar es una manera de pasar el tiempo utilizando la cabeza este pensando ¿no? que eso también tiene su parte muy divertida podemos ver la televisión podemos ver este series pero ahí realmente somos pasivos ¿no? entonces la invitación que hacemos también todos los que nos dedicamos al ajedrez es pasar el tiempo el tiempo libre de manera activa pues bueno siempre se recomienda más en vez de estar viendo partidos de fútbol jugar fútbol ¿no? en vez de estar viendo cosas hacerlas ¿no? que seamos muchísimo más activos que pasivos y obviamente en los tiempos que nos tocó vivir ahorita pues bueno no se puede hacer mucha actividad pero el ajedrez sí entonces pues aprovechemos muchos preguntaban que que dónde podían tomar las lecciones completas etcétera los que quieren aprender recuerden que los miércoles tenemos clases a las 6 de la tarde aquí mismo en Facebook Deporte Unam y a las 6 y media tenemos clases ya para intermedios ¿no? también nos preguntaban que qué programas han estado usando los seleccionados que nos han estado acompañando se llama ChessBase y me preguntan que si es gratuito pues no es un programa que sí entonces hay que comprar el programa este y pues bueno ¿qué otras preguntas nos hicieron? pues nos dan gracias por la clase pues de nada un gusto estar aquí con Karen que Karen como representante seleccionada de ajedrez de la Facultad de Economía han venido otros chicos la próxima semana el próximo domingo como les decía vamos a ver partidas de el actual campeón del mundo Magnus Carlsen este va a estar aquí un entrenador de la UNAM Gabriel Germán explicando las partidas del actual campeón y después seguiremos con otros entrenadores y con otros seleccionados este pues bueno yo ya no tengo nada más que decirles muchísimas gracias por acompañarlos los esperamos los domingos en la tarde Karen pues también muchas gracias por haber visto la transmisión y pues sigan viendo las demás transmisiones también van a estar muy buenas las que vienen y los miércoles si quieren ya más clases más como para aprender un poco más porque creo que estas transmisiones son para pues ya teniendo algo de conceptos básicos no la de los miércoles a las seis ah la de los domingos es para los que ya saben sí 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 y los miércoles para los dos ¿no? pero sí los domingos vamos a estar este viendo posiciones para los que saben mucho y los que saben poco ¿no? pero sí este ya tienen que saber ajedrez para estar aquí los domingos bueno pues sin más que decir nos vemos muchas gracias nos vemos chao nos desconectamos gracias nos vemos